hola amigos desde ck tech como pueden ver aquí debajo en el título en esta ocasión les traigo el review completo y mi experiencia de uso con el sony espiria x así que vamos a comenzar pero después del logo un dispositivo bien fino y bonito a primera vista y que cuenta con un diseño bien cómodo esas fueron mis primeras impresiones al ver este dispositivo en persona por primera vez bueno ya para comenzar vamos a hablar acerca de la pantalla este cuenta con una pantalla de 5.0 pulgadas lcd con una resolución de 720 x 1280 y algo que le da un punto extra es que es contra arañazos ya hablando del diseño este cuenta con un diseño bien cómodo para tenerlo en la mano y algo que se debe resaltar es el tema de los marcos laterales los cuales son bien reducidos lo que hace que este dispositivo sea más bonito y agradable ya hablando acerca de la parte derecha del dispositivo podemos encontrar el botón de encender y apagar también podemos encontrar el de subir o disminuir el nivel del audio y también debajo de ese podemos encontrar el botón para la cámara en la parte de abajo podemos encontrar un speaker y también el puerto micro usb para poder cargar el dispositivo ya en la parte superior podemos encontrar solamente el puerto para poder conectar nuestros audífonos en contra la parte lateral izquierda podemos encontrar aquí una apertura en donde podemos insertar nuestra sim card y también nuestra tarjeta micro sd y hablado acerca de la interfase de usuario este cuenta con android 6.0.1 o también puede venir con android 7.0 como pueden ver en esta ocasión vino con android marshmallow la cual es bien interactiva y también viene con la capa de personalización de sony bueno vámonos al apartado del rendimiento de este dispositivo sobre este apartado en esta ocasión no hay mucho de qué hablar sobre este dispositivo probé juegos como asfalt 8 los cuales requieren muchos recursos del sistema y duró una semana completa jugándolo en un intervalo de 20 a 30 minutos y en ninguna ocasión se me friso tampoco tuve la experiencia de que se me cierre la aplicación este teléfono también se desenvolvió muy bien con esta aplicación también probé juegos como mario run el cual no requiere muchos recursos pero tampoco se me cerró en este teléfono también probé muchas apps tales como son las redes sociales como twitter facebook e instagram al mismo tiempo y tampoco tuve esa mala experiencia pero hay un punto negativo sobre esto que les mostraré más adelante al final del vídeo hablando ya del tema de la batería este cuenta con una batería de 2300 miliamperios no removible quiero decirles que este es una excelente batería por su buen rendimiento y algo que le dan muchos puntos extra son los modos que tiene para este apartado los cuales son el modo estamina y el ultra estamina el cual lo puedes activar cuando el nivel de la batería está inferior al 6% así podemos usar varias funciones de dispositivo a pesar de que esté muy descargado en cuanto a la conectividad de este cuenta con wifi wifi direct y también con bluetooth 4.1 hablando ya del tema de la cámara este dispositivo cuenta con una cámara trasera de 13 megapíxeles y también con una cámara delantera de 8 megapíxeles algo que me gustó mucho de estas dos cámaras es que las dos pueden grabar vídeo en 1080 y también de que las fotografías en este dispositivo no son un problema puesto que la cámara trasera toma excelente fotografía como pueden ver en esta ocasión y tienen una muy buena resolución y también de que la cámara frontal o la cámara delantera es muy buena en cuanto al apartado técnico en esta ocasión tenemos un mediatek helio p10 también un cpu octa core y un gpu mali de 860 también tenemos 16 gb de memoria interna y también puede ser expandida vía micro sd hasta 256 gigabytes también tenemos 2 gigabytes de memoria ram bueno como hemos visto hasta ahora este dispositivo es excelente por así decirlo pero también cuenta con sus pros y sus contras bueno en primer lugar tenemos el tema del audio solamente de ver dónde se encuentra posicionado el speaker de este dispositivo ya nos damos cuenta de que no vamos a tener un buen rendimiento en cuanto a este tema porque a pesar de que no se escucha muy alto como podemos ver ahora cuando posicionamos nuestro teléfono de manera horizontal para poder consumir un contenido o también jugar un juego ahí es que se complica la cosa porque cuando tenemos el teléfono en esa posición nuestra mano tapa el speaker y no se escucha absolutamente nada y la única alternativa que queda es usar unos headphones el otro punto negativo son los marcos superior e inferior son y si tú pusiste los marcos laterales bien reducidos porque no aprovechas el espacio de los marcos superior e inferior porque así hubiésemos tenido más pantallas seguramente hubiese sido uno de los mejores diseños del año pasado ya para finalizar con los puntos negativos el último es que este teléfono se calienta mucho como hemos visto en varios casos en diferentes modelos de sony espiria estos teléfonos tienen el defecto de que se calientan demasiado y es muy incómodo yo estar jugando asfal 8 mientras el teléfono se estaba calentando ni siquiera lo puedo guardar en el bolsillo de tan caliente que estaba pero ahora vamos con los puntos positivos bueno amigos en primer lugar tenemos su excelente rendimiento porque es capaz de correr cualquier tipo de app o juego que requiera muchos recursos del sistema y también que es muy cómodo para trasladarse con él y usarlo en la mano por su excelente portabilidad y también su comodidad y por último tenemos su buena calidad en la cámara ya para concluir les recomiendo este smartphone el cual tiene un excelente desenvolvimiento tanto para aplicaciones como para la cámara que es uno de los puntos más buscados hoy en día en un celular y bueno amigos eso fue todo por esta entrega recuerda like compartir y suscribirte a este gran canal y recuerda que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y bueno hasta la próxima entrega de tsk tech